Mi puerto cabello Pedacito de cielo Que acarician las aguas De tus playas caribes Mi puerto cabello Con encajes de espumas Tus arenas vivieron Mil romances de amor Mi puerto viejo Puerto azul de leyenda Donde la luna Es más linda en el mar Son de acuarela tus tardes En la plaza flores Donde un domingo paseando También tuve amores Cómo olvidarte Si en tus lindos trincones Hay un embolujo Que me hace vivir Puerto cabello Cuando lejos me encuentro Entre de ti Y a tu brisa Que traiga hasta aquí Sus canciones Y en tus lindos trincones Tomada Son de acuarela tus tardes En la plaza flores En la plaza flores En la plaza flores Donde un domingo paseando También tuve amores Cómo olvidarte Cómo olvidarte Si en tus lindos trincones Hay un embolujo Que me hace vivir Puerto cabello Cuando lejos me encuentre de ti Y a tu brisa Que traiga hasta aquí Sus canciones De mar El mago No El mago El mago El mago Gracias.